Música ¡Arranco el partida! Por supuesto, posiblemente, posiblemente, entraremos a la semifinal y usted póngase a ver novela, póngase a ver otra cosita pero no vea el partido, porque ya me pasaron el dato que usted no es barcelonista ¡Jonathan Luna! ¡Alejandro! Bienvenidos a acá, el show de las 7 finales Gracias, gracias, gracias por la invitación potente Alejandro, barcelonista en el ex hijo Barcelonista, justo hoy le metí 30 dólares en el partido, sí, vamos a ver Por eso me viene con la amarilla, no es bromita ¿Sabes qué? Cuando gana en el ex algo internacional, yo me alegro, ¿sabes? Ah, ¿y el dueño de qué juega? El dueño del canal es, él es, ya sabes, un arcelonista, duro pero también tiene un programa en el ex entonces acá nosotros le hacemos barra a los equipos del astillero Hoy nos jugamos la posibilidad de estar en la semifinal gracias al otro, querido productor Cristian ¿Semifinal de qué? La semifinal de la Copa Libertadores de América Tenemos esa posibilidad, por supuesto, aparte que después también hay un No, no, pero nos jugamos la posibilidad, lo dije bien porque si ganamos, vamos a ver, o sea, realmente si empatamos tenemos la opción de ir, si empatamos, claro, uno a uno sí tenemos la posibilidad de estar en una semifinal de la Copa Yo es broma que te hago así, porque la verdad que yo ni futbolero soy O sea, no eres fanático empejernido No, yo, o sea, yo le hacía barra de Melec pero era la época donde tenía varios amigos en Melec O sea, Pedro Duqueñones, que es mi recontrapana en esa época estaba también El capitán, Pedro Duqueñones, capitán de, una leyenda Claro, Pedro Duqueñones, contrapana, ahí estaba en esa época, en la época estaba Ender Valencia El Superman Ajá, K-Boor, o sea, todos son panas así Entonces, como tenía panas dentro del equipo, usted veía a jugar y me emocionaba Por ahí me pasaron el dato que usted juega bien fútbol Sí Con tantos amigos futbolistas, tiene que algo saber No, no lo mismo, bro, después estamos de jugar con él y me dejó otra cosa O sea, yo juego bien, pero estoy ahí, soy malísimo El que debía haber sido futbolista, y no sé por qué no lo hizo, es Alejandro Quien por ahí me dijeron que lo presionaron mucho, ¿no? Papá futbolista, y le decía Que pinta el futbolista tiene que ser Entonces, terminó siendo otra cosa, modelo, cantante Pero sí estabas en la formativa Sí, estuve bastante tiempo entrenando fútbol, inicié en el Alfa Moreno De ahí hice pruebas en el Melec, pasé muchas pruebas, estuve por varios equipos Pero a la edad de los 15, 16 años, me comenzó a gustar el rugby Comencé a entrenar rugby en la Federación del Guayas Al parecer era bueno el rugby, me comenzaron a ascender Y antes de subir a la sub-18 para representar a Ecuador Por estudios me tocó dejarlo, de parte por el seguro médico Porque ya había pasado más de dos, tres accidentes Y aparte que ese tipo de práctica, pues obviamente te trae lesiones O sea, yo una vez me metí a jugar rugby, hermano, no volví por otra Porque es puro choque, pura vana, o sea, parecido al fútbol americano Pero sin protección Claro, sin protección y tiene otros también reglamentos Bueno, pero en tal caso, por haber jugado rugby, hermano, usted puede jugar cualquier cosa Porque vas que no hay tanto contacto Tenemos un invitado de lujo en esta noche en el suelo Así que muchas gracias por conectarse Estamos respondiendo cada uno de sus preguntas Hacia los invitados, las vamos a ir haciendo poco a poco Pero primero nos vamos a lo que a ustedes les gusta Entretenimiento y farándula, pero eso sí Con mucho, con mucha, ¿cómo nos caracteriza? Con mucho profesionalismo Porque el vicealcalde de Guayaquil Nuestro querido Josué Sánchez Contrajo nupcias Y este es el video que le tenemos Póngale play, mi querido Cristian Y comentamos Josué Daniel Sánchez Camposano Acepta usted de manera libre y voluntaria A Michelle Andrea Jairala Marriott Como su legítima esposa Sí, acepto Michelle Andrea Jairala Marriott Acepta usted de manera libre y voluntaria A Josué Daniel Sánchez Camposano Como su legítimo esposo Sí, acepto En nombre de la República y el Ecuador Y por autoridad de la ley Los declaro legalmente casados Para nosotros es importante Que todos sean testigos de este amor De lo que Dios puede hacer Cuando una una familia Hemos llegado a este punto Que lo hemos soñado Que lo hemos trabajado Hemos pasado por un proceso Yo no quiero verme contigo Tú sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Uy, el coro fácil Vienes, vienes y te vas ¡Ey! Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas La última Vienes, vienes y te vas Ahí está ¡Bravo! ¡Qué belleza! Me encanta cuando un cantante rompe los esquemas Y demuestra realmente de qué está hecho Tienes una voz privilegiada Trabajaste muy duro para esta canción que está sonando Haces este feat Haces dúo Con una leyenda también viviente acá en el Ecuador Claro, el más querido El más querido del Ecuador ¿Cómo? Bueno, pasamos la nota acá en el programa Lo dijimos Pero ¿Cómo se unen estos dos géneros? Porque también, bueno, tú cantas música Sí, alegre y todo Pero tuviste que acomodar tu voz Cuéntanos un poquito Con Gerardo había conversado hace tiempo ya Y queríamos de alguna forma hacer una colaboración Pero no se había dado por el tiempo de él Y por el tiempo nuestro Hasta que coincidimos en el estudio Nosotros tenemos nuestro estudio de grabación aquí Justamente cerca de este estudio Se llama Pichilino, esta productora Y entonces fue grabar No, fíjate, muy preparado Muy bien Ahí hicimos la rueda de prensa justamente Sí, sí, sí Entonces justamente fue Gerardo a grabar dos canciones con alguien más Y yo le dije, bueno, ahorita es el momento Y ahí fue que decidimos grabar ¿Era ahora o nunca? Ahora o nunca Claro, porque todo puede terminar en un abrir Se habla de ojos Nadie tiene la vida comprada Y tuviste también muy cerca de pasar un... Bueno, pasaste un susto Y también, pues, una alegría Porque todo se solucionó La alegría que tuviste Por abrir ciertas cosas ahí en tu casa Como todos hacemos quehaceres en algún momento Y te ayudó también a reflexionar ¿Viste de la muerte? ¿Pensaste que te iba a pasar algo? Me asusté, me asusté Lo que pasa es que nadie se imagina eso, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta pensar en eso El problema es que Me puse a hacer algo en mi casa que no había Quise espantar unos murciélagos yo mismo Pero le puede pasar a cualquiera, ¿no? Sí, pero la vaina es que yo Aparte de respirar el polvo del guano El murciélago Tiré... Es tóxico también Claro Solamente el guano es tóxico Claro, claro Le eché al techo veneno No a los murciélagos Al techo, a los alrededores Y aparte barrí Y entonces le daté el polvo del cemento Que estaba allá arriba No, no, no Claro, no Fue una intoxicación Una intoxicación respiratoria O sea, mensaje Mensaje Que me estáis en su casa Y a mí también me ha pasado La confianza Contrate un profesional No, si no es por hacer Ojo No era ni por no contratarlo Si no estaba libre en mi casa Y dije, voy a hacer esto yo Es que uno se cree a veces El hombre de la casa Me comió un palado Me creó un palado Yo soy Yo veo un murciélago Y le veo un escobazo No Pero es que también A ver, digamos Por ejemplo El tema de las ratas Las ratas están por todos lados Y a veces uno Esparce mal El veneno Bien, ahí están las ratas Bueno No el cuy Las ratas Bueno Y esparce el veneno Y de repente Te das cuenta Que eso también Le puede hacer daño A las mascotas De tu pueblo O sea, tienes que tener Mucho cuidado Pero bueno Gracias a Dios Está vivo Sigue regalándonos música Y hay Jonathan Luna Con la gracia de Dios Para rato ¿Usted grabaría Con el señor Jonathan Luna Un feed? ¿Usted que anda en la onda En la onda freestyle Y todo eso? Bueno, la verdad es que yo Hago rap y trap No sé si Ah, rap y trap Pero después Hacer la versión Porque vienes y te vas Y ahí ¿Cómo sería? Por ejemplo Porque vienes y te vas Usualmente Hacer versiones De temas Que no son del mismo género Es un poco complicado Porque es la adaptación Sobre todo En la instrumental También es verdad Que en rap y trap Se puede usar En instrumentales de guitarra Se puede hacer Variar O sea En una parte Él canta Yo rapeo Improviso Mento mi letra De otra forma Porque igual La entonación Él canta Yo no canto Yo rapeo Yo rapeo Hago música Es distinto No necesito entonar Para 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 hacer Pero te he escuchado Me he tomado la molestia Y Si Me he dado cuenta Que tienes el talento Para Primero improvisar Y para Para crear esas rimas Que es muy difícil También No es que tampoco No tienes que tener talento Entonces Pero tú Bueno Con él si harías El 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 feat O no Si es un feat De trap o de rap Si Claro Y con Audi Porque yo Definitivamente no Claro Yo puse una nota La otra vez En el programa Y en En el instagram Y tú dices Que no grabarías Ni con Audi Ni con Oveja Negra Pero por qué Si son raperos Para mi eso no es rap Para mi eso no es rap No 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 A ver Como que no es rap Pero si Audi Es el rapero Number one del Ecuador No nada que ver Para mi Audi No No representa rap Y si te pagaran No Así me pagaran No pues como Y si viene y te dice Sabes que Mi querido Alejandro Tenemos una productora Con cinco mil dólares No Tampoco Pero por qué Pero por qué ¿Cuál es la razón? La razón es que no me gusta su música No me representa Pero no tiene ningún problema personal con él No no la verdad es que no Ni siquiera A Oveja Negra lo conozco Pero de lejos Pero no no me gusta su música He escuchado sus temas Y la verdad es que no No puede ser Bueno ya tienen material Las páginas de las páginas de Farándula Para colocarlo Porque definitivamente A mí sí me parece un poquito Muy fuerte La declaración de Alejandro Porque de todas maneras Considero que en el mundo artístico Uno sí tiene que irse dando la mano Poco a poco Ya que sí existen también personas Que a veces Que a veces pues no nos ponen el pie Sobre la nota de mi queridísimo Josué Sánchez Que tengo el placer de conocerlo Desde que tiene más o menos unos 21 años Te mando un abrazo De el tamaño del mundo entero Mi querido hermano Estoy muy contento Y muy feliz De que te hayas casado Con la mujer de tu vida Michelle también lo mismo Michelle Jairala Quien tuve la oportunidad De cantar en su cumpleaños Hace dos años y medio Más o menos Y yo desde que vi a esta pareja Me di cuenta Que iba en serio Y no me equivoqué Se casaron Y les auguro El mayor de los éxitos La mayor de las bendiciones Tienen hijos caninos Comparten esa pasión Comparten la pasión de viajar Así que estoy seguro De que vamos pues a hacer Vamos a crear momentos inolvidables Junto a esta familia increíble Y junto a También a doña Glenda Le mando un saludo A la mamá de Josué Quien la veo Que creo que es la más contenta Y bueno Nos vamos rápidamente A la aclaración De unos rumores Que habían sonado Dentro De la De la farándula Un programa ya extinto El show de Sioneme Que a mi sinceramente Si me Me da pena Porque es duro Ver a estos proyectos Irse en declive Y que toda la gente Se quede sin trabajo Detrás de las producciones Musicales Artísticas Y también De canales Existe un equipo De trabajo Muy extenso Pero Sale La aclaración De la productora Y esto es lo que Tiene que decir Muy fuerte Por cierto Póngale play Cristian Pero antes Activa la notificación Déjame un comentario Y dale like Póngale play Muy buenas noches Les saluda David González Director de RTV Televisión Un saludo Para todas las personas Que ven este programa El motivo De este video Es para aclarar Los rumores Que se dice De la productora Y RTV Televisión La misma que producía El programa Del show Del señor M Se dicen muchas cosas Se especula Que aparentemente La productora Lo ha dejado Sin trabajo A los presentadores Que le ha quedado mal E incluso Que le tiene retenidas Pertenencias De los presentadores Aquí en los estudios Cosa que es Totalmente falsa Ya que el verdadero motivo Por el cual Se dejó de emitir Y producir El programa Del show Del señor M Fue por incumplimientos De pago El señor M Tiene una deuda De 200 dólares Con la productora Esto equivale A 20 programas grabados Ya que solamente Se le cobraba 10 dólares Por cada programa De televisión realizado Cabe recalcar Que la productora Acostumbra Hacer los cobros Por adelantado Pero en esta ocasión Por consideración Al señor M Se lo permitía Que se lo haga Por el método De post pago O sea Se le producía Uno, dos, tres programas Mientras el cancelaba La productora RTV Jamás filtró La información Del incumplimiento De pago Y si esta vez Hablo Sobre el valor Que adeuda El señor M Es por el motivo Que él ha dicho Que simple y llanamente Ya no nos va a pagar Que él no va a pagar El valor De los 200 dólares A la productora Porque supuestamente La productora Le ha hecho quedar En mal a él Haciendo público La deuda Que tiene Con la productora Se dice que también En los estudios Tenemos retenidos Artículos y prendas De los presentadores Los mismos Que también enviaré Bueno y esa es la aclaración Porque a nosotros Nos gusta siempre Poner las dos partes Ojo En el tema de farándula Hay mucha irresponsabilidad Se pone una parte Nosotros pusimos Lo que había dicho En este caso Poncho Quien es el dueño Del personaje Y él había manifestado De que se iban a ir A otra temporada Y que iba Obviamente A extenderse Y bueno Ahora sale aclarando El dueño De la productora Porque tengo entendido También de que Poncho había dicho Que era su productora Ahora resulta Que él estaba Alquilando un espacio Que está bien Porque en el tema musical También si yo voy A su productora A la Jonathan Y digo ¿Sabes qué? Quiero grabar Una canción Usted me la graba Porque tengo que pagarla Y si queda un saldo No me entrega la canción Claro pues De alguna manera Claro Siempre pueden Escuchar las dos partes Yo creo que antes De emitir Uno Un comentario O alguna cosa Deben conocer Siempre las dos versiones Y Y hay que ver ¿No? Hay que ver Que pasó Pues Si de pronto No pudo pagar Por alguna razón Porque A veces pasa ¿No? Tú crees que vas A poder hacer algo Y cuentas con un dinero A veces Y muchos Tenemos la mala costumbre De gastarnos la plata Antes de tenerla Entonces a veces No pasan las cosas Lo malo es Cuando no Comunicas eso ¿No? Cuando no Dices No pides un plazo O sea te digo Claro A veces no tener Para pagar No es un pecado Y tampoco Es que el primero Al primero que le pase Tienes que simplemente Decirme No puedo pagar ahorita Y ya Claro Pero me parece mal De pronto Si es que el habló También este Y alguien Quieres como que Salir a Hacerte quedar mal Por Por no pagar Eso hay Hay que ver Que pasa La verdad es que no hubo Un contrato O algo de por medio Porque ahí hubiera sido Un trámite legal Ojalá Ojalá Lo que sí De verdad Ojalá se arregle Esta situación Porque Con 200 dólares Pues bueno Puedes negociar Sabes que te va a pagar 100 Esta quincena Y 100 el fin de mes Ahora parece que Él ha dicho Según Tengo entendido Porque hablé con este señor Y me dice que No es que yo ya no voy a pagar Porque ya lo hicieron público Entonces tampoco es Ah no Bueno es que Es que también También Tú puedes decir Este Es que tampoco es la manera ¿Me entiendes? Es que yo también Yo veo las dos partes Que no pagues Y que alguien haga público Una nota así A mí A mí Es muy duro Es muy duro Te voy a decir Yo me acuerdo que Cuando yo vivía antes En la ciudad de Piñas Había un local Que decía Se le va Están como que Como que Una nota que decía Si no paga Aquí se publicarán los nombres En esta pizarra Como en la garita Como en la garita Ya, ya, ya En la garita también lo hacían Claro Y la joven Tal, tal, tal Sí, sí Familia no sé cuánto Pero sabes que Es O sea A mí me ha pasado Yo creo que me atrasé En algún momento En las alícuotras Si era Sabes que Más allá Más en pandemia A mí me daba No, no En pandemia no Sabes que Gracias a Dios No me atrasó Hace muchos años Pero Pero Yo me sentía triste Yo A mí me daba tristeza Ver Mi manzana y mi villa Ahí expuesta Porque yo no pagaba No porque no quería pagar Era porque no tenía Y yo fui a hablar Y dije Mira, ¿sabes qué? Ahora no tengo Pero si me esperas Hasta tal fecha Yo te puedo pagar Claro No, sí Pero igual Te colocaban ahí Entonces Ese tipo de cosas Este, sí Sí Es la musiquita tristeza A mí me daba tristeza Porque era una época dura No había billete Yo también me voy a identificar contigo Ajá En el tema de la luz Por ejemplo Un día me dio una cuenta Exorbitante Te estoy hablando Hace algunos años Y ahí quita mi esposa Y ahí me peló los ojos Y llegó la cuenta Y eran como De 300 algo Y yo ¿Cómo? 300 ¿Ahí también ya debes Algunos meses? No, no, no Era un mes Algo había pasado Muchas fallas Algo había pasado Con el tema eléctrico Yo fui a reclamar Y nos dijeron No, 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 no Y salió Y yo dije Bueno Hágame un convenio No, hágame un convenio Y listo ¿Sabes cómo salí de esa agenda? Tuve que pagar A 12 meses Creo que como 20 dólares O algo así No recuerdo Pero salí Salí Y a todos nos pasan Imagínate que En las redes De la empresa eléctrica Digan Ok Vamos a publicar aquí A todos los deudores No, ahorita No les alcanza la red Y ahorita Ahora hay mucha gente Que obviamente está Atrasada en ciertos pagos El problema es cuando Se te hace costumbre Y yo he escuchado Ya algunas veces A Poncho Metido en este tipo De problemas Que el de la tienda Que el de no sé cuánto Que el de no sé qué Y una vez Yo hice un programa con él Y lo voy a decir ¿Sabes por qué? Porque yo digo las cosas En la cara Y las digo de frente Yo no tengo pelos En la lengua Y un día sí le dije Poncho, ¿qué piensas? No, ya Yo que no sé qué Digo, no, hermano Cuando tú eres un personaje Público Estás más expuesto Y tú lo sabes, Jonathan Lo sabes tú, Alejandro Con un video Con un texto Con un Twitter Pueden incendiar el mundo Ahora tampoco estoy de acuerdo Con que se le diera cámara A todo el mundo Para que empiece Oiga que aquí en la tienda Debes 10 Que acá no se le manda Debes 5 Hay que pausar eso Bueno, usted no sufre Ese problema Porque usted tiene a su mamá Mariel Sabaté Y usted también trabaja Y gracias a Dios Vive muy bien Allá en los ceros Entonces la luz El agua Está digamos que O la mamá Si le pide Sí, sí me pide Pero no La apoyo cuando puedo Porque igual tengo Mi ganancia Perdón, me interrumpa, Alejandro Yo creo que eso También está mal pensar Que Yo digo O sea, que Todos tienen necesidad En diferentes niveles O sea, la misma necesidad Que tiene una persona Que viva, no sé En cualquier otro barrio La puede tener La persona que vive En Los Colíes En San Borondó Por supuesto Pero en diferentes niveles Todos tienen necesidad Yo creo que siempre Vamos a partir De la forma en la que tú Este Tienes la actitud Para tú Aportar esa necesidad Si tú debes Tú tienes que dar la cara Y decir, pana Aquí estoy No tengo que pagar ahorita Te pago todavía Y si llegas Y no Bro, no me pagaron Y de alguna forma Siempre tratar de mediar Pero si tú también eres un man Que estás acostumbrado A verle a la gente Y que no le pagas No Las necesidades son distintas Depende de la clase social Por ejemplo Hay personas que En serio no tienen Para poder pagar La planilla de luz La planilla de agua Pero también Hay otra clase social Donde se preocupan Por cosas más tontas Como No tengo para comprarme Un BMW No tengo para No, pero es que A ver, es bíblico Por ejemplo El tema del deudor Y es súper chévere Yo siempre meto a la Biblia Porque en serio Que acá está mi hija Y no me deja mentir Y me encanta a veces Abrirla y leerla Y hay una parábola Del deudor De que el deudor Un hombre Me debía a un hombre Que Dios Eso se lo dejó a Dios Y también te quedó Bueno, y usted también Imagino que debe haber prestado Y nunca debe haber pagado Si pasa Ojalá me debiera Para cobrar ahorita Pero no me debe nadie Pero ojo El que a veces presta También tiene que tener La predisposición De saber De que puede perder Ese préstamo Porque no puedes perder Cuando prestas una plata Tienes que estar dispuesto a perder Alguien dice Si quieres perder amigos Presta dinero También La verdad es que Con el tema de la plata Es bien delicado Cuando tú prestas dinero Ahí tienes un riesgo Yo creo que lo mejor Siempre es Mira, no tengo O si tienes de más No te voy a pagarme nada Te apoyo Necesitas 100 Más 50 Exactamente Y no me debes nada Yo creo que es lo mejor Es lo más sano Es lo mejor que uno puede hacer Pero vuelvo al tema De claro Tú no puedes A veces la gente No asimila El decir O sea que no tengo Para gasolina el carro No tengo para el bus Para mí Es estar bajo la misma tormenta En diferente barrio Claro Por supuesto Ahora lo importantísimo Es y con esto cierro Porque siempre recalco lo mismo En realidad Yo me especializo mucho en eso En la educación financiera Demos tiempo A la educación financiera Es muy importante Un curso Para que cuando te entres Esa platita Por ejemplo El año pasado Gracias a Dios Me fue espectacular En plena pandemia Y yo dije Hay que guardar pan para mayo Porque a veces nos entra Y tenemos esa mala cultura financiera Más que nada en Latinoamérica Nos gastamos todo Y después decimos Qué bestia Pero si tenía 10 lucas Ayer Y ahorita ya no tengo nada Entonces hay que ir Equilibrando el estilo de vida Por ejemplo Si salías dos veces a la semana A comer Sal una vez al mes El resto cocina Bueno Y ir intercambiando Ahora sí Nos vamos también Al nuevo tatuaje O tattoo Sería en inglés De Verónica Saltos Porque se ha hecho una manga ¿Será que se escribió El nombre De algún novio? O una fecha importante ¿Quiere ver de qué se trata? Póngale play Mi querido Cristian Esa foto Y será que se tatúa Vienes y te vas ¿Quién? Verónica Saltos Una querida presentadora Acá del programa Quien pues Ha pedido permiso Justamente porque Se ha tatuado Su rostro Casi Bueno Como podemos ver Casi todo el brazo Ese es Más o menos El bosquejo Todavía no está terminado Pero cuando te hacen Estos tatuajes Me estaba comentando ella Que te queda hinchado El brazo Que te queda hinchado Y fue Depende de la piel Bueno Usted que tiene algunos Puede dar más Testimonio de esto ¿Qué te lo haces? Este de aquí Es una máscara De protección japonesa Representa Generosidad Bondad Masculinidad Y protección Se ve algo diabólico Es todo lo contrario A ver Muésterlo Muésterlo ahí Para que lo vea Y veo también Que usted tiene Un tatuaje Jonathan Este de aquí Es un yin yang Pero Representado con dragones Y acá tengo El árbol de la vida Bueno Si ya nos vamos A enseñar Los tatuajes Entonces no me entiendes No yo si vengo a algunos Pero yo me di cuenta El día de la rueda de prensa Que a propósito Gracias por la invitación Estamos siempre Para apoyar Al talento nacional Y también Obviamente Pues al talento En general A nuestros compatriotas Colombianos Venezolanos Tú tienes un tatuaje De un signo musical Creo que es una Corcheta Si no me equivoco Una clave de sol Una clave de sol Qué mal Estudio musical Bueno pero Tienes también El signo de la vida Sería Y aquí al final Tengo las Iniciales de mi esposa Y de mis hijos Bonito Ya me imagino Por donde va Porque hay personas Que se tatúan Digamos que cualquier cosa Pero en el caso De los dos No doy cuenta Que tienen un significado Estudio la familia La música Obviamente La vida La vida Que gire todo lo que Esa es la misma Mamá y mi abuela También Claro Bacán Yo tengo por ejemplo Acá El El cumpleaños De mi hija La fecha Porque para mí Las fechas son importantes Y acá tengo también La fecha Del Fallecimiento De mi abuela Quien pues Es un referente Y acá me voy a tatuar El día de hoy Porque hoy va a quedar Barcelona va a ganar Yo estoy seguro de eso Nos vamos ahora pues También con ese fondo musical Y vienes y te vas Que no puedes dejar De verlo En las redes sociales En Spotify Ya está En todas las redes Veo que tiene Bastante visualizaciones También Sí Gracias a la canción Está gustando Es que es una canción Que encierra Muchas cosas Primero Ves a Gerardo En una canción Totalmente diferente A la que uno está Acostumbrado a cantar Creo que siempre me gusta Rescatar la forma En la que canta Gerardo Gerardo canta Con mucho sentimiento Y yo tuve que Pegarme un poco A la cantada De Gerardo Murano Y la canción Que no es nuestra Es una canción De un cantautor peruano Que se llama William Luna Es una canción Que es folclórica Pero puede ser Que es familia suya Puede ser Puede ser Es una especie De cobre Es un cobre Es un cobre Ajá Es un cobre Entonces este Cuando ya O sea Es un Es un ¿Cómo se dice? Es una versión Y no te Por derecho No todo No Tiene que Pener permiso Hablando William Con el maestro William Y el Superamable Me dijo que si De una Que puede grabarla Y yo creo que Escuchar esta canción Y escuchar la original Es decir Escuchar la versión De William Porque esta es nuestra Versión original Y esa es la versión Original de William Este Se siente todavía La esencia Folclórica De la canción Que lindo Ajá Es muy chévere Es muy chévere Yo estoy contento Con el resultado De la canción Y con lo que está Generando la canción Pero es que chévere Que entre artistas Hay esa unión Yo rescato bastante Eso de ti Te he visto también En los premios Futuro O por ahí también No habíamos Tú tienes ese ángel Eso que no lo compras En la farmacia Se llama carisma Eso no lo venden Eso naces Ajá Entonces Te felicito por eso A propósito Si me puedes dar También esa cancioncita Para yo cantar un cover La otra Que me gusta Tú tienes algunos temas ¿Cuál? Este Voy a conversar De ese tema Tú creo que le diste Esa canción a Yanara A Pobre y triste Pobre y triste Exacto Obviamente tú eres Compositor Y a veces hay estos Estos problemas De que te di mi canción Cantaste Que no sé qué Pero tú Seguro que puedo percibir Tú eres súper No soy pitero No eres pitero Ya bueno Ya lo mejor Lo que pasa es que El tema de lo de Yanara Fue Ahí hubieron Errores de parte y parte Por mi parte Por no ser claro Porque Yo tenía que haberle explicado De mejor manera A Jonathan Sobre todo Que Que estaba entrando En un mundo nuevo Para él Porque él siempre Ha sido de televisión Es como si yo Entraba a televisión Cuando yo voy a canales A veces hablan de En términos Muy técnicos No sé Esto se llama Tal cosa Esto se llama tal cosa Como que tú quieres Hacer un programa De televisión Exactamente Hay muchas cosas Que no entiendo Y así mismo Él quiso entrar a la música Y hay cosas Que no entendía En esa época Pero ellos preguntaron algo Yo expliqué Y de momento que expliqué No fui claro Y no uno dice Éfasis en ese tema Que era justamente En la nota De cómo se debería Registrar la canción Cuando ellos me preguntaron A mí Yo les dije Mira Así sea 1% Tienes que poner El 1% En la canción Creo que ellos Entendieron Que yo tenía El 1% En la canción Entonces Claro Cuando ellos fueron A registrar Les pregunté Me dijeron Ya la registramos Con su 1% Y el de ellos No, el deero El 5% Pues entonces Cuando yo le hice A Jonathan El respectivo reclamo Él Este Creo que Tampoco la actitud Fue porque Él debió haberse sentado Conmigo Y explícame Por qué Yo debo darte Los consentajes Porque A veces Quieres que Porque tú pagas Por una canción En la canción Es tuya Los derechos Los derechos De autor Son Intransferibles No puedes Eso es tuyo De por ti De pronto Los derechos Comerciales Los derechos Económicos Puedes ser tuyos Pero los derechos De todos Por supuesto Entonces Ese es el pequeño Gran detalle De esa canción Y entonces Un día dije Mira, ¿sabes qué? Bien o mal Esa primera canción Que le hice a Yanara Fue como que La canción Que a mí me permitió Mostrarme como Yo gané No hubo un contrato Por tiempo Nunca se firmó Pero también Ojo Existe el contrato Verbal Jurídicamente O sea Que el abuelo El abuelo de mi socio Jacob Cueva No recuerdo El nombre De su abuelo Él me contó Que su abuelo En esa época Era Como el que garantizaba Que una transacción Se hiciera Es decir Un notario Más o menos Así Pero por ejemplo Tú querías Empeñar un terreno Entonces tú ibas Donde Pues el abuelo De mi socio De Jacob Y le decía Mire, yo voy a hacer Con él un negocio Aquí están los papeles Del terreno Y delante del señor Le daban la plata Al señor Entonces hasta tal fecha Entonces él tenía Los papeles Si él no le pagaba Entonces él tenía Que dar los papeles Al señor Él garantizaba Él era como que Garantizaba Entonces esto se hace Cuando tú Primero tienes valores Bien puestos Y segundo tienes Integridad Porque para mí De nada Más valioso Que la integridad Y algo que Hace mucha falta Claro Entonces mira Como Alejandro Claro Siempre hay que hacer Este Un contrato Firmado Claro Bueno yo no creo Mucho en las religiones Pero tú que hablaste En la Biblia Hay un versículo En la Biblia Que dice Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Buen versículo Buen versículo Ah Ya estoy viendo Que aquí la gente Está leyendo Un libro Que ojo No es que soy religioso Por si acaso Porque a veces Empiezan esos comentarios Que sí Que no sé No soy religioso Señores Pero Pero Si respeto Un libro Que para mí Es un bestseller El que es el más vendido En el mundo Entonces obviamente Que hay mucha sabiduría Ahí en el libro El proverbio En salmo Y bueno Definitivamente Jonathan Si me alegra Que igual las cosas Se han subsanado Porque como tú lo dijiste Bien o mal Pues se dio a conocer eso Pero para la próxima Me llama a mí Para garantizar Cuando haya algún Tipo de estos contratos Yo le digo Jonathan No Tienes que buscar Este abogado O tal cosa Hay que aprender De los errores Que uno comenta En la vida Y de ahí en adelante Mira Gracias a Dios Puedes seguir haciendo canciones He hecho canciones Para Yazoo Esa es su primera canción La canción de Yazoo Montero He hecho canciones Para Magic One Realizas canciones Para otros compositores Sí, sí, sí Algunas Claro Se te abrieron las puertas Sí, sí, sí Gracias a Dios He tenido la oportunidad De hacer no solamente Canciones Pero producciones También para Los Panchos de México Se ha hecho cosas Y lo haces bien Porque tú eres completo Yo fui a tu estudio Y bueno Tú eres un músico Eres productor Eres también escritor De canciones Entonces Lo haces súper bien Además después Vamos a hablar Cuánto me va a cobrar Una canción Porque si me gustaría Yo he grabado cover Nada más Y si me gustaría En algún momento Grabar una canción De Jonathan Luna Ya imagínate Lo que va a pasar Y el sábado Es el Galarza Fest Chicos No sé si tienen por ahí La claqueta Así que es mi cumpleaños Están invitados los dos Y para mí sería un honor El sábado Es mi concierto Bueno ¿A qué hora es el concierto? A las 9 y media En Casa Impro Muchísimas Listo A las 9 y media En Casa Impro Vamos al concierto Alejandro Y después del concierto Nos vamos a The Beach En Los Seibos Porque les voy a pedir A Jonathan Que cante una canción Y a mi queridísimo Alejandro Que cante otra canción También Porque van a ver Otros artistas También va a estar Nirek El Maluma ecuatoriano Va a estar Dani Daniel También El Nacho ecuatoriano Y va a estar DJ José Delgado El de las mejores fiestas Va a haber Fiesta de espuma Va a estar Espectacular El King of the Kingdom Y lo mejor de todo Es que va a estar Toda la farándula Nuestros amigos De boca en boca Va a estar por allá También toda la gente Mediática Ricardo Delgado Verónica Saltos Andrea Bucarán Usted quiere tomarse fotos Con los famosos O los conocidos Bueno yo me considero Alguien normal Pero esta gente Si es famosa Y desconocida Quiere tomarse fotos Con Jonathan Luna Con la gente Que va a asistir allá Pues ya sabe Vaya Y compre esa entradita Porque es a beneficio También del tema artístico Para seguir Activando Esto que es tan necesario Este tipo de eventos Que ya pues Obviamente poco a poco Según las medidas De bioseguridad Y según los horarios Se están realizando Nos vamos inmediatamente Con Carolina Jaume Quien se pronuncia A través de sus redes sociales Al comentario Que había dicho Andrés Pelachini Que es lo que dijo Carolina Vamos a leerlo Pongale play Cristian Pero antes Active la notificación Deje su comentario Y regálame un like Ahí vemos La cantidad de ropa Que uno Que uso No determina La cantidad de respeto Que merezco Este cuerpo es mío No se toca No se viola No se mata No es No El único culpable De una violación Es el agresor Indiferente A vestir Mini falda Con una blusa Y sin sostén En la sur oscura No creo Que a estas alturas Del siglo Se pueda Siquiera Discutir Si una mujer Es culpable De su propia Violación Me parece ofensivo Bueno Carolina muy molesta Publica esto En las redes sociales Volvemos chicos Y nos dice Pues Nos hace entender Que está En total desacuerdo Porque Andrés Pelachini Habría dicho En un programa de radio Ya lo pusimos Ayer justamente Que a veces Las mujeres Salen con minifaldas Y que sería Ese el producto Obviamente De digamos Una violación Porque ellas mismas Están buscando Yo di mi opinión Ayer Y pienso Que el que tiene boca Se equivoca Andrés en radio Piensa que puede decir Lo que sea Y pensamos Que de repente No va a tener Ningún tipo de impacto Y algunas personas Se han pronunciado Y aunque no soy Feminista Siempre voy a defender A las mujeres Tengo una hija Tengo una esposa Tengo una madre Tengo una hermana Que es monja Entonces Voy a defender A las mujeres Y te equivocaste Andrés No era la manera Creo que Carolina Pues Sale en defensa De su gremio Ella siempre también Se ha caracterizado Por eso Yo no creo Que tampoco Andrés Se disculpe Porque Lo conozco Conozco el carácter Y la personalidad Que tiene Y no creo Que es su brazo Tocera No sé ¿Qué opina usted Alejandro y Jonathan? Yo opino Que se equivocó Y lo más probable Es que tampoco Pide perdón Porque una mujer Que vaya Si sea desnuda Por la calle No es para que la violen O para que sea Abusada sexualmente La vestimenta De una mujer No es para que un hombre Actúe de esa forma El problema radica En la mentalidad Del hombre Por eso Muchas personas O muchas mujeres Piensan que todos Los hombres son así Por acciones Que cometen otros hombres Pero no La verdad es que Igual me parece Que no va a pedir perdón Con lo que tú dices Su actitud Me parece que tiene Un orgullo muy alto Entonces Lo que sería No se hurta Bien comentado Yo creo que Un casting en vivo Podemos hacerle a Alejandro Para que sea Corresponsal del show De las siete Jonathan La culpa no era mía Ni de la canción O capaz lo dijo Mira Yo digo solo una cosa Cuando un hombre No se valora No valora nada Ni nadie ¿Ya? Y todo parte siempre De los valores Que uno tenga Bien puestos Este Yo creo que no debería Ni defenderse Este tipo de cosas ¿Me entiendes? O sea Hacer énfasis En este tipo de cosas Es seguirle dando Importancia a alguien Que de pronto habla Porque sí Y sin pensar Y no está bien Pero Te digo Cuando uno no se valora Pues Es imposible pedirle Que valore Algo O que valore Para mí es eso Yo creo que debería Hacerle a usted Una canción A esta situación Porque Una tiradera O usted una tiradera Y yo El comentario Que ya te di Andrés Lo cortés No quita lo valiente Y peor Y peor con todo Lo que pasa Peor con todo Lo que está pasando En Afganistán Con las mujeres Es que eso fue Lo que dijo también O sea Yo escuché Y yo creo que Si él lo dijo Por broma Por cualquier cosa Yo creo que Si debería retractarse Porque son temas Muy serios Son temas muy serios Yo creo que Cuando uno no vive De cerca De pronto Yo gracias a Dios No de mi familia Ni por mi lado Pero si he estado cerca De mujeres que han sufrido Violencia en la familia He estado Viví En Colombia Hace muchos años Cuando era muy chiquito Pero me acuerdo El homicidio De alguien muy cercano Una amiga nuestra Por parte de su esposo Por celos Y por cosas así Entonces cuando no te tocan Ese tipo de cosas Cuando tú no has vivido Algo así cerca Pues es muy fácil hablar Y muy fácil tirar cualquier cosa Pero te digo Hacerles énfasis a este tema De lo que dijo Andrés Que no lo conozco No he tenido la oportunidad De hablar con él Pero este Lastimosamente Este Mucha gente habla de Andrés De una forma No tan chévere Es decir Se expresan de él Como que él no es una buena persona Se expresan de él Como que él tiene Un poquito su ego arriba Yo no lo conozco La verdad Te digo lo que me han dicho Y este Y él con ese tipo de comentarios Pues lógicamente Refuerza ese tipo de cosas Entonces sin conocerlo Tú ya te vas a hacer Una imagen negativa A él Creo que debería retractarse Creo que Si él de pronto lo dijo No sé A bromas Es que a veces uno Quiere colgar A eso iba A eso iba Jonathan Tú eres artista Tú también eres artista Alejandro A veces uno quiere No cruzar esa delgada línea Hacer un comentario Como para que se quede colgado Y ahí es cuando te equivocas Pero si te equivocaste Tienes que pedir disculpas Y rectificar Yo como Yo como les digo chicos No voy a pedir disculpas Andrés definitivo Pasará una semana más Hablarán de este tema Y quedará ahí Y la gente seguirá viendo A Andrés De esta manera Como tú mismo lo has dicho Mi querido Jonathan Como ya todo el mundo Más o menos Lo sabe Que él tiene Ese ego No iba Iba a decir ego maniático Pero bueno Tienes esta situación Donde dice Yo tengo la razón Y digo Esto no me importa Todos los dichos Que por ahí son sabios Pero el dicho Que a mí me encanta Que dice El orgullo Precede a la calle Y este Y yo creo que Si el orgullo Es que obviamente No tengo cupo No tengo cupo O no gano cupo Y me pagan sueldo Es mi problema Preocúpense los que tienen cupo Y no tienen que poner ahí Preocúpense las personas Que no tienen sueldo Y sin embargo Se pitean Sin tener sueldo Como tú Que hablas y hablas Hasta lo que no es Sin tener pruebas Es bien difícil Pero bueno Sé feliz Y sabes qué Polvitos mágicos Para ti Polvitos mágicos Como diría No tiene que No sé Depende Si tú Quieres crear Como estrategia Un tipo de Lleva y traje Porque casi siempre Se convierte en eso Tú dices algo Y ese alguien Va y muestra A la otra persona Mira lo que le dijo Y allá Entonces Tú dices Bueno me sirve Para estar de pronto Ojo No estoy diciendo Que estaba Te lo haya hecho Por eso Pero digo De pronto tú Lo haces Con esa estrategia Está bien Y si lo hizo Como estrategia Me parece genial Pero Si tú dices Que yo no gano Por mis canciones Yo por qué Voy a tener que Decir si sí O si no Yo creo que Cada quien Cada quien ¿No? Y ponerse a pelear Lo que pasa Es que tú Tú la conoces A Tabata ¿Verdad? Claro Y al Cuy También A los dos Tú lo conoces A Tabata Ya Entonces nosotros Si podemos opinar Los dos son efervescentes Los dos son coléricos Los dos son coléricos No O sea Yo te digo Mi respuesta Yo no me podría pedir Si tú dices Y yo tampoco Te cuento Porque ayer Por ejemplo Mauricio Quien a propósito Ya no está En calentitos Porque En el programa Me pasaron un video Donde él Decía que se iba Ya iba a salirse Del programa Por x y y circunstancias Esto era una muerte anunciada Estuvo creo que un mes y medio Nada más Era una muerte anunciada Una crónica Era una muerte anunciada Porque cuando tú entras En un programa Y te metes En problemas Con todo el mundo Mira A mí Tabata Nunca me ha dicho cosas Y yo ¿Sabes lo que yo hago? La llamo y le digo Ya ¿Qué pasa? Entonces Ah no Y subsanamos la situación Primero porque es una dama Nunca me voy a poner a pelear Con una mujer Porque ojo Siempre vas a perder Ponte pilas con eso Y esto va para los casados Usted lo sabe Jonathan Yo le doy razón Pero si El cielo es verde Sí mi amor Es verde No Ya cambió de color Ahora es negro Es negro también Eso es lo que tienes que hacer Yo no le creo Entonces Entonces Eso es lo que tienes que hacer Eso no le creo Tiene que dar la razón No, no, no A ver Eso sí Bueno Eso Mira No La pelota Es que no le doy chance No, no, no Tienes que pelear Tiene que dar la razón No Yo te voy a decir Es mentira Que uno siempre La razón de la mujer Es mentira Porque si fuera De verdad Uno pelear Era loco Entonces Ahí pelear Yo te voy a decir Que me pasa a mí A mí me pasa lo siguiente Yo un día decidí Primero decidí No volver a pelear Con mi esposa Yo decidí No voy a volver a pelear Con mi esposa ¿Cómo eso? Ya Lo decidí Ya Solo dije No voy a volver a pelear Entonces ¿Qué pasa? No se trata De quien tenga la razón Sino Siempre yo creo Que la comunicación Es importante Cuando pasa algo En mi casa Más allá De quien tenga la razón O no Como yo decidí No pelear Ella puede enojarse Puede discutir Todo lo que quiera Yo lo que hago Es irle a decir a ella Que es lo que yo opino Por ejemplo Te voy a decir A veces pasa que las mujeres Creen que uno Está como que En la misma frecuencia Que ustedes Las mujeres Y entonces se regó Un poquito de agua En el piso Y tu esposa Está viendo No Entonces la esposa Tu esposa puede decir Ay se me regó el agua Pero si Ay se me regó el agua ¿Qué significa? Se vea tan amable De ir por el trapeador Venir Pegar una frecuencia Porque yo estoy ocupada En la cocina Haciendo esto Que estoy ocupada Haciendo esto con el pedido O lo que sea Pero uno no cacha ese mensaje Entonces cuando uno no cacha ese mensaje Ahí es donde viene el problema Por ejemplo A mí me ha pasado Entonces te dicen Ya ves Tú no ayudas No sé cuánto Pero mentira Uno se ayuda Si tú te pones a decirle a tu esposa Pero ¿Cómo que no ayuda? Si yo se ayudo ¿Te acuerdas que está el día de la esposa? Te voy a ir Se alarga toda la escena Ahí ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Limpia mejor No, tú tienes que decirle Sabes que no escuché Discúlpame La verdad es que no fue mi intención Eso es la razón Ya me gusta No, no escuché Discúlpame No Te estás dejando como al aire No Tú tienes razón Yo no te escuché No, simplemente dice Sabes que la verdad no escuché Discúlpame No escuché Y si puedes limpiar Pues limpia Entonces yo no voy a pelear Pero eso es que De que en algún momento Tú siempre das la razón A tu mujer No, esa vida no pasa O sea O sea, mira Te digo por ejemplo Yo me divido mucho Con mi esposa En ese sentido En temas de la Por ejemplo de la casa Ella toma las decisiones Yo No, que voy a ponerle De verde a la pared Ahí viene el problema Porque cuando tú dices verde Pero mi amor Tú crees que verde Le va a quedar a esta pared Ahí empieza el problema Ahí en otras cosas Obviamente que tomo las decisiones Y en otras tomamos Los dos juntos El mensaje es Mauricio Ya saliste de este programa No te metas en problemas Peor con mujeres Que de repente No vas a tener La posibilidad de defenderte Porque estaba hasta Con estas cuatro cosas Que le dijo Mira, le dijo A ti no te pagan Tú estás ahí Ganándote pitos Por gusto Si tú vienes a hacer Un programa de farándula O vienes a hacer Cualquier tipo de trabajo Mínimo Tienes que ser remunerado Para poder hacer algo bien Si te ha salido De ese programa Me imagino Que es porque no has visto Pues los redditos Porque si alguien Te paga bien ¿Sabes lo que yo hacía Cuando trabajaba En dependencia? Yo vendía casas Y vendía carros Cuando recién comencé Yo a mi jefe Y como andaba bien Si jefe Lave en el carro Si le lavo el carro Y aguanté Dos, tres, cuatro, cinco años ¿Por qué? Porque te están pagando bien Y tú cuando te pagan bien Pues te sientes contento Y te sientes feliz Pero yo creo que En el caso de Mauricio De repente No es la situación No es la posibilidad Hay mucha incongruencia Con lo que dice Hoy Cuando estaba hablando de esto Creo que ayer hablabas Con una amiga Yo soy de los que digo Que tú No puedes vender No puedes vender Es que El hecho de que alguien Te pague bien No quiere decir Que tú tengas que aguantar cosas No, no Pero por un tiempo Ojo, ojo Cuando comienzas No, claro No, y cada uno Es libre de actuar Como, ojo Pero te voy a decir ¿Sabes qué es lo más difícil? Que cuando tú tienes La necesidad Es muy difícil decir que no Y entonces es cuando Aparece la gente Que se aprovecha de ti Claro Ya Entonces Yo te digo El hecho de que alguien Te pague No quiere decir Que tú tengas que rendirle Y te decía Nada Uno tiene que siempre Valer primero O sea Hacerse valer Él como persona Y luego pues Entender que es un trabajo Y tienes que limitarte A hacer un trabajo Por ejemplo El cuide a mi padre Ya es mi amigo Y yo conozco Y yo en algún momento Sí, sí pensé Dije A veces uno tiene que tener Un poquito más De cuidado O sea Eso es como cuando tú Vas a un restaurante O vas a un banco Y alguien está Atrás de un mostrador Esa persona A veces que está Atrás de ese mostrador Y está desubicado Él se siente Lo máximo Porque está Atrás del mostrador Pero una vez que tú Sales de ese puesto Entonces Te sientes como Desnudo Como que Pierdes tu poder Y eso es un problema Y este Que buen ejemplo No lo había visto Desde esa perspectiva Claro Y peor Si estás Metiendo en el problema Con todo el mundo Tienes que dejar Siempre fuertes abiertas Porque el hecho De hacer farándulas Te digo Lastimosamente Este El tema del internet Ha quitado un poco La censura Y entonces La gente se despapalla Hablando Y le han dado pantalla Un montón de gente Mira Que yo creo que Realmente no merece Que esté Entrando en un televisor O detrás de una cámara Porque Ya sabemos Quiero eso No, sí En serio un montón de gente Ojo No lo digo Que el cuido sea así Hay un montón de gente Que lastimosamente Está ahí Y dice lo que Le da la gana Y eso no está bien Hacer farándula Hacer farándula No solamente significa Tener que hablar mal Del otro O contar chismes O destruir a las personas No La farándula Es informar Cualquier cosa Pero Sin tener que agredir Sin tener que difamar Sin tener que hacer O sea Contar hasta lo último De lo que pueda Saber una persona Eso no se hace No meterme Con la vida personal Ojo Yo puedo decir Por ejemplo Y opinar Digamos Claro ¿Sabes qué? Por ejemplo Alejandro No me parece Que está preparado Para el concurso De belleza O no me parece Que canta bien Pero yo no puedo decir Por ejemplo Jonathan Luna Se lo vio Digamos Se lo vio Con otro hombre En un restaurante O sea ¿Por qué me tengo Que meter Con ese tipo de cosas? Ojo Que está bien En pleno siglo XXI Ponernos con estas cosas De sexualidad Y cosas así Me parece una locura Pero en tal caso Usted mismo Ha visto Jonathan Y Alejandro Les agradezco De haber venido Acá al programa Acá tenemos Un letrerito Que dice Pues prohibido Hablar palabrotas Acá se maneja Otro lenguaje Tratamos de ser Lo más profesional Posible para ustedes Mi querido showmaniático Que aprecien realmente Pues Televisión digital Pero hecha De una manera profesional Como debe de hacerse Y la censura Y este tipo De situaciones Que deben darse Cambios Dentro de las redes sociales Y de programas Que están transmitiendo Por internet Creo que es urgente Porque si no Esto va a ser Un cuento De nunca acabar Nos van a sacar Partes de cosas Que hemos dicho Un texto Sacado de contexto Para hacer un pretexto Gracias de nuevo Jonathan Por haber venido Gracias Gracias Alejandro También por estar acá En esta es su casa El show de las 7 Y también quiero Darles una recomendación Y es que Pasiche Moda Ojo Pasiche Moda Miren Melguina Que belleza Que belleza Ya les voy a hacer Que les manden uno Porque Pasiche Moda Tiene lo mejor Para ti En moda Póngale play Justamente Mi querido Luis Si puede Al video Y ahí vemos Pues no Que Pasiche Moda Estaba En una animación Estaba Estaba Tagalves Junto a su CEO Ellos hacen desfiles También En algunas partes De las ciudades Ustedes pueden Ubicarlo en las redes sociales Arroba Pasiche Moda Y también ser parte De esta empresa Porque si usted no tiene trabajo Lo que tiene que hacer Es invertir Con Pasiche Moda Se asocia a ellos E inmediatamente Le dan a precio De distribución Y a precio de mayorista Ya sabes Pasiche Moda Lo mejor De lo mejor No se olviden De ir a visitar Pues Como siempre La nueva canción De Jonathan Luna Vienes y te vas Y el sábado Ir por favor Al concierto De mi querido Alejandro Que Parece que va a ser Un fit En que redes sociales Lo pueden seguir Bueno mis redes son Jonathan Luna Oficial JHO Jonathan Luna Oficial En mi Instagram Y mi homepage Jonathan Luna Así mismo JHO Alejandro En Instagram Estoy como Alejandro Kenny S Al final Una S En mi canal de YouTube Me pueden buscar Como Kenny G Igual en mi Instagram Me subió varios flyers Que se ayude un álbum En el próximo mes De 10 temas Este sábado Que es el concierto Estaré tocando 8 de los 10 temas Para las personas Que quieran escuchar Lo que no ha salido aún Para que asistan al concierto Que va a ser en casa Impro En Saibos Lo pueden comprar Por mi 2.0 O directamente En la puerta Así que Nada Y que siga creciendo El arte Que siga creciendo La música Y gracias de nuevo Por estar acá Yo me declaro Hincha De ustedes Fan de ustedes Jonathan Luna Y Alejandro Esto fue el show De las 7 señores Con los mejores artistas Los mejores personajes Y así Tienes que irán a la cena 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 ¡Gracias!